Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con The Witcher y estamos aquí hablando con Vasca ¿Qué? Que te comen los mocos perra... no hombre, venga He liberado a todos los ladrilleros, confirmaron las fechorías de la salamandra Te agradezco tu valentía, si quieres destruir a los bandidos ve a ver al hierofante del bosque Los druidas vigilan a la salamandra ¿Y por qué no las matan? Sé cómo recompensar No, gracias señora, no hace falta Te concedo la bendición de los señores del agua Puedes bañarte en las aguas sagradas de la ciénaga y disfrutar de ellas Mientras usted no esté en ellas, vale ¿Qué? ¿Qué? Eh... Adiós ¿Cómo? Lo del niño Espera un momento No, no, un momento Vale, ahora creo que... no sé Vale Dice la profecía Quien entienda a los señores se quedará solo en la multitud Pues sus pensamientos fluyen como las aguas profundas Hasta se fuma porros O sea, se supone que es así Nacido de una anegada Liderará a los que recorren la senda de los señores hasta el reino subacuático Me alegro de haberte ayudado ¿Qué? Ah, vale Digo, no se ha enterado de nada Un momento Adiós Vamos a... Vale, he hecho la misión Vasca está agradecida por encontrar al niño Bien Conseguido mi experiencia Y todo guay Vale ¿Qué? Cállate, perra Eso ya lo sabemos Sí He de hablar con el hierofante de la arbolera De los druideras Pues... Vamos para allá, ¿no? A ver, esto Prueba de muerte del arque sor Sí Eso después Sí ¿La fuente? Un niño en el hospital si se lo lleve Debería mirar en sus bolsillos Es que esto Tengo que irme aquí, entonces Pues vale O sea, tengo que irme a... A los donde los druidas Pero es que yo La nota de este pibe La cogí A lo mejor estoy yo un poquito fumado Que puede ser El moro de abajo me ha dado una hierba muy buena No, no hay que ser racista Me la dio el rumano ¡Ja, ja! No, joder Tranquilos Ya, relajaos Antes de poner nada Ni decir nada Que no Tranquilos Es una broma Relajaos Relajarse He dicho relajarse Bien Venga Vamos a dejar de hacer el gilipollas un rato Que creo que me va a costar a horrores Pero... Se va a intentar Se va a intentar Y vamos a ir a... A ver si el tío ese me da... Bueno, me da A ver si me deja Llevarme su mierda Oh, oh Está aquí Están aquí Oh, mierda Es que... Gerard Le pegan de pequeño Y ya sabéis como es Gerard con la gente Venga una bruza Ah, por un momento creía que había venido Ayudadme Venid Matadlos No sirveis para nada Solo sirveis como carne de cañón Que maldito con eso Oh, este también está muerto Perfecto Vamos a cogerle las cosas Eh... Por un momento me ha... Me ha... Me ha hecho... La... La mente, eh Con eso de que... Le he dado al enano Y me ha salido lo mismo que uno ha negado He dicho Eh... Aquí pasa algo Vale Voy a matar a este hijo de puta ¿Qué vas a hacer así? Me va a meter una hostia Lo voy a flipar Pero bueno Puff Y ya está No pasa nada Como si no hubiera pasado nada Venga, vamos a cogerle a este, ¿no? Esto lo cogí Que me estás comentando Es hora de volver con la uberne Pero no He conseguido algún documento de la salmandra Ya puedo investigar todas las pistas de mi investigación Venga He encontrado y destruido el campamento de la salmandra y la ciénaga He encontrado... Ya ves Vale Ya Ya, ya Vale, vamos a irnos al bosque de los druid... ¿Esto qué coño es? ¿Jugador? Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Decime qué es Vale, vamos a Irnos por aquí Poblera Kikimora Hostias Bueno, no, eh Tranquilo No, yo he pasado por aquí Tranquilamente No, no vengas No vengas, hija de puta No, tranquilo Yo ya me iba Ataca, perra Toma Eso te estoy diciendo yo Y no me hacías caso De puta No, no, tranquila No Ah, la madre Ah Vale, la madre ha pasado de la hija Pero, ¿estas por qué Tardan tanto en morir? ¿Me lo puedes explicar? Gracias ¿Ya? ¿Ya te has muerto? Para el resto de toda tu puta vida Vale, ahora me tengo que matarme a esta, ¿no? Y creo que esta va a quedar en caña de esta Venga, ven Adiós Bueno, le quito bastante, ¿eh? No, le quito a poco Y ella no es que me quite excesivamente mucho Vale, estoy viendo Mira Adiós Gracias No sé Le ha pegado una hostia Gra flipado El pobre sumergido, ¿eh? Ah, la ha muerto Woref y Lobo Sinceramente no sé lo que es Ni una cosa ni de otra Bueno, sí Woref Lobo no Pero, Woref Vale, creo que me estoy confundiendo muchísimo Venga, adiós No, no No hace falta que me... No, no Tranquilo Me sé la salida de sobra Dejadme Dejadme Por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Cadáver de Roland Ya lo he cogido Dejadme ¡No! ¡No! Olvídate de mí Os vais a flipar Os vais a flipar, cabrones No, no voy a tocar el pilón ni de coña Que si no me revientan ¡Uh! ¡Uh! Vale Venga, vamos para allá Vamos a salirnos donde los druidas Joder, cada vez hay más mierda, ¿eh? Cada vez hay más bichos de mierda Bueno, vamos por aquí Bichos de mierda Que es su... Es su hábitat Pero, bueno Baliza Oh Nunca he visto eso de baliza ¿Qué es baliza? Oh, es una mierda esta Venga Para mí ¿Por qué? Porque puedo Eh... Hola, moren ¿Quieres rabo? ¿Qué? ¿Lobo blanco? Sí, lo sé ¿Quieres rabo? Mira las tetas Habla Por supuesto Aún aún Puedo follármela, ¿eh? Todas las veces que yo quiera Eso está bien Siempre y cuando le dé un Tirofante Siempre y cuando le dé una piel de lobo Pues ya hemos basto, ¿eh? ¡Tú! Pero maldito hijo de puta Que te estoy hablando Ah, madre de barrión ¿Ya? Va A ver Hijo de puta A ver Vamos a ver una cosa Vamos a hablar con un druida Quita, hijo de puta Todo druida Vale, ya está Vale, ya está Y ahora hablar contigo Tirofante ¿Qué coño te pasa a ti En la puta cabeza? Me estás molestando, ¿eh? Es hora de regresar con Luvern Sani quiere que recoja al niño Todos los hombres del rey Joder, se busca Ojos azules No te va a doler Dentista enano Compra dinero de monstruo He de encontrar a Zar y Abel Hasta que recupere su rostro Me entreteneré con otras tareas Muy bien Taler me ha hecho ver Que mi motrición es compleja El salito del Berengar Ya tengo otro motivo Para destruir a la salamandra Equinopes Azulcaniva Ah, que no tenía que venirme aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Tú! ¿Qué me ha llamado, hijo de puta? ¿Qué tal os va? La opresión humana nos ahoga Nos ha jodido Es una broma Derrotamos a la orden En los pantanos Y poco a poco Salimos de los bosques No tenéis ninguna oportunidad En una batalla campal Ya no vamos a retirarnos Ya, eso es verdad A ver, un momento Que estoy sudando Muchísimo Porque aquí el calor Es insoportable Ya que vivo en un En un sitio En mi habitación Tiene Belux Quien no sepa Que es el Belux Simplemente poned V-E-L-U-X En el buscador de Google Y mirad imágenes Y eso mete un calor Que lo flipas ¿Por qué no estás con tu... La arboleda de los druidas Me ayuda a pensar Mi viaje a Wyssima Supone un riesgo innecesario La unidad que se ha infiltrado Ya ha conseguido muchas cosas Hombre, hay muchos enanos Muchos... ¿Tienes trabajo? Uno que no está relacionado del todo Con la lucha por la libertad Si quieres ayuda En las cloacas de Wyssima Están las ruinas De un templo élfico Creemos que Lara Dorren Estuvo allí Espera, es lo de los barrotes Que me faltan Si nos ayudas Te enterarás Envíe a una unidad Pero no he sabido nada de él Están muertos Averigua lo que ha ocurrido Están re muertos Lo intentaré Estupendo Háblame de Lara Háblame de Lara Lara Dorren A Epsiadal Venga Era una hechicera élfica Una conocedora Tenía vieja sangre Algo desconcertante Porque era muy joven ¡Oh! ¡Oh! Te estás inventando todos los nombres Los demás humanos no lo toleraron Y empezaron a perseguirlos Parece que tiene... Cuando Lara Suplicando por su hijo Nonato Agarró la puerta del carruaje real Un soldado le cortó los dedos Dio a luz en una colina nevada Y protegió a su hija con el calor Que le quedaba a su cuerpo moribundo Pese a la ventisca nocturna La primavera surgió de repente en esa colina Y florecieron las feineues Hoy esas flores Solo crecen donde Lara exhaló su último suspiro Era excepcional Alguien cuya pérdida es indescriptible En cualquier idioma ¿Por qué odias a los humanos? Supongo que no te refieres a la ideología Y que preferirías escuchar algún secreto inconfesable de mi alma Es simple racismo Responderé tu pregunta Si tú respondes una mía Venga De acuerdo Yo vivía en una ciudad entre humanos Respetaba todas sus ridículas costumbres y leyes Y durante ese periodo Me engañaron Me robaron Y me pegaron Bueno, vale Tienen un... Me decía que eran incapaces de controlar sus flaquezas Me robaban tres veces más que a los demás En mi puerta pintaban lemas racistas con excremento Pero qué cerdos Me preguntaba si estaba haciendo algo mal ¿Qué podía hacer para cambiar? ¿Y sabes lo que comprendí? Nada No Dímelo Que no hacía nada mal Exactamente Igual que la luna nunca alcanzará al sol Los humanos nunca cambiarán Seguirán siendo egoístas Envidiosos Mezquinos Si Y temerosos de todo aquello que no entienden Y hay muchas cosas Que no entienden Si Vosotros os parecéis a los humanos En absoluto ¿Y tú? Tú también has experimentado la ignorancia y el odio de los humanos No intentaré cambiarlos ni luchar contra ellos Me adaptaré Así es la evolución Ya en di Los elfos apenas se distinguen de los humanos No entiendo tu arrogancia El pasado no volverá Por mucho Los elfos apenas se distinguen de los humanos No entiendo tu arrogancia El pasado no volverá Por muchos doín que mates Ya veremos Adiós Una charla bastante buena La verdad es que Tiene mucha razón Realmente el ser humano Suele odiar a todo aquello que no comprende Por ejemplo Ahora mismo Si apareciese un ser Por ejemplo yo De repente me salen putas alas Y cuernos Dirán que soy satán Y me intentará matar mucha gente ¿Por qué? ¿Han intentado hablar conmigo? ¿Han intentado? No sé ¿Han intentado conversar conmigo? ¿He hecho algo malo? No Simplemente por el mero hecho De mi propia apariencia Que sería lo que tuviese Que serían los cuernos y las alas He puesto el ejemplo en plan Que sería demonio También si tuviese alas de ángel Incluso los religiosos Dirán que soy un demonio Haciéndome pasar por un ángel Y me intentarían matar Y me intentarían matar O sea Da igual el concepto O sea Tener alas ¿Vale? Ya va pasando de los cuernos Simplemente tener alas Es como A ver ¿Qué se ha aparecido? ¿Por dónde ha aparecido? Hostia ¿Es este? ¿Qué hace esto aquí? No, no, no Que son dos Corre, corre, corre Que por el mero hecho De tener alas Ya simplemente Irán a por mí A matarme O a estudiarme O Hacerme la vida imposible Haciéndome cosas Con tal de De que yo Deje el lugar Donde están ellos Y alguna razón lógica Ninguna No intentarían Ni siquiera hablarme Simplemente intentarían Matarme Para que yo no exista Les jode Lo que les jode Al ser humano Es El mero hecho de De algo extraño Tiene que ser eliminado Por ejemplo Lo de Se ha dado muchos casos En los que Recién nacidos Su columna vertebral Es más larga Que el resto Y les hace tener Una pequeña cola Y lo que Y lo que hace la gente Los médicos Y todo eso Es cortarlo ¿Por qué? Porque es extraño Y es raro Lo que viene siendo De que Va a recibir Muchas burlas Y va a tener Una vida Un poco nefasta Por el mero hecho De tener Cola Cuando realmente Eso es evolución O sea Realmente el ser humano Ha estado evolucionando Desde el Realmente el ser humano No ha aparecido De la puta nada ¿Qué hace aquí Carmen? ¿Qué hace aquí Carmen? El ser humano No ha aparecido De la puta nada ¿Sabes? Fue evolucionando Al principio Era un mono Era un mono Lo siento A los que les joden Que les diga eso Al principio El ser humano Era un mono Y fue evolucionando Las dedos Que tenemos Realmente Han tenido esa forma Pero no siempre Han tenido esa forma Han ido evolucionando Ese mono Ha estado evolucionando Para que Sus dedos En vez de escalar Sirviese para Hacer utensilios Eso es evolución Y Hay muchos que temen eso He tenido que venir aquí ¿Qué pasa? No sabría decirte Quiere follarme Tal vez pueda ayudarte Pero tienes que decirme ¿Qué te pasa? Quiere polla Mi hombre Está enfermo Y tengo que ayudarlo Antes de que sea tarde Joder Es un lobisome Y no quiero que lo maten Lobisome Es difícil matar a un lobisome Y los brujos No siempre matamos a los monstruos Siempre que nos es posible Eliminamos maldiciones y hechizos ¿Qué pensabas hacer Para ayudar a tu amigo? Sophie la gorda me dijo Que los druidas Tal vez podrían venderme una poción Es posible Brujo Dime No vayas por ahí buscando druidas Que no has muerto Antes de que nos encuentres No te da miedo No te da miedo a los muertos De nada La ciénaga es demasiado peligrosa Les pediré la medicina A los druidas para ti Gracias Te esperaré en casa En el edificio Que hay frente a la taberna En los barrios bajos Sé cuál es Hija mía ¿Qué tal si? Eh Para licantropía Pero si ser licantro Pues la polla Realmente hay muchos Que dicen que La licantropía Te vuelve salvaje Y actúan tus instintos primarios Pero yo creo que Sí Vamos a volver a Donde los druidas Lo siento Para quien no lo quiera Espero No No voy a decir Que lo vaya a hacer Pero Si avanzáis el vídeo Dos, tres minutos Yo creo que Ya estaría allí Si no es menos Bueno Mientras hablaré yo De mis cosas Por ejemplo Lo de eso Lo de que Los elfos Por ejemplo Al tener los ojos Un poco más rasgados Porque Realmente los elfos Tienen los ojos rasgados Vale Me voy a pillar la pasta Y me largo antes De que me ataquen Eso Que Tienen los ojos rasgados Y las orejas puntiagudas Y eso sería Por su Propia evolución ¿Sabes? No es que Venga Un abrazo Yo aquí No me meto Adiós Adiós No, no Muchas gracias No quiero enciclopedias Y Esas cosas O sea Quitando eso De lo de Ahora Voy a poner un ejemplo Mucho más sencillo ¿Vale? Muchos habréis dicho Oh, es verdad El ser humano Teme la evolución Por muchas cosas Que habréis visto Por televisión Y tal Pero También existe Otro tipo de gustos Por ejemplo Del de ser homosexual Que yo no soy homosexual Pero defiendo El que todo Todo el ser humano Tiene que ser Libre de elegir Lo que a él Le dé la gana Sin tener que afectar El La libertad De otro Obviamente Si tú quieres cargarte A alguien Pues obviamente Te voy a decir Que eso es mala idea Porque estás Privando A alguien De De Joder Estás privando A alguien De su propia vida Lo cual es que No Pues que me des Eh, no Adiós ¿Pero a quién Tengo que hablar? Vamos a ver Vamos a ver Ecos de ayer No La bella y la bestia Tengo que ir a ver A las duridas Para obtener una Con licantropía Y estoy allí What the fuck Bueno, pues Me voy a hablar Con este Contigo sí, ¿no? Nada de miedo Me engañan Mis ojos Eres Gerald El célebre Lobo blanco He intentado hablar Contigo antes Y no me has dicho nada, eh ¿Cómo es que me conoces? Nuestro amigo Musesak Me ha hablado ¿Qué coño es Musesak? Perdí la memoria Y no me acuerdo De Mausak Una pena Quizá pueda ayudarte Si te quedas unos años Sí, sí Tengo que atender Unos asuntos urgentes ¿Sí? Sí Han aparecido Vengo parte de una mujer Tenemos amigos comunes ¿Tenemos amigos comunes? Por así decirlo Mi ex compañero De póker Musesak Te mencionó Llevamos tiempo Sin vernos Juego Así que podríamos Echar una partida Algún día Ven a verme Cuando hayas practicado Este también es profesional ¿Y jugar al póker de verdad? Hijo de puta Oye, ¿dónde vas? Sí ¿Qué opinas de los Sokaitas? Estos son los elfos Los conflictos políticos No me interesan Los druidas prevalecemos Porque no poseemos Nada que codicien Los reyes Claro Y a su vez Ellos Saben que no anhelamos Su poder Están en naturaleza Ellos Tal vez no les parezca bien Que albergueis a las ardillas Ayudamos a los necesitados Mientras respeten Nuestras costumbres Los elfos Respetan Y entienden Sí, la verdad Que eso está bastante bien ¿Y los humanos no? No todos En las ciudades Los ríos se contaminan Con basura Los bosques Se talan sin restricciones Los animales Que abundaban Ahora escasean Ya veo ¿Sí? Gracias Han aparecido bandidos En la cien Los árboles Me han dicho Que los mataste a todos Sí Estamos muy agradecidos Lobo Ah Que por cierto Vengo de parte De una mujer Tú eres brujo Ahora hablo Deberías saber tratar La licantropía Quizá lo conociera Pero no recuerdo el método Conozco varias curas Para la licantropía Aunque no las he puesto Dime todas ¿Qué hay de una cura mágica? ¿Un elixir? No sé cómo prepararlo Podrías preguntarle A un alquimista versado No obstante He oído que una camisa De cicuta menor Podría servir ¿De verdad? Sí Recoge Cinco hojas De cicuta menor Y di a la mujer Que teja una camisa Con ellas Luego que haga Que su amado Pase una noche Yo creo que lo va a montar Pero no te esturre Gracias por el consejo Hay un remedio popular Me avergüenza Mencionárselo Pero Se dice Que el amor verdadero Transforma a las bestias En hombres Prefiero que la cicuta Recuérdalo La licantropía Es una enfermedad Que llega muy hondo Hostia Antes de intentar eliminar La maldición Tienes que asegurarte De que en el fondo El lobisome Sigue siendo un hombre Ah, claro ¿Por qué? Si no lo es Seguirá matando Una vez curado Y continuará siendo Un monstruo Exactamente Entiendo Intentaré averiguar La identidad del lobisome ¿Sí? ¿Sí? Ya está, adiós Adiós Que lo que quería decir Que realmente los Cicuta menor Tengo que ir a pillar La cicuta menor Que realmente Mucha gente Odia a los homosexuales Simplemente por ser homosexuales Y realmente Se merecen un par de Bastantes palizas Realmente Los homófobos No los homosexuales Los homosexuales No se meten con nadie Vale Habrá homosexuales Como en todos los lados Que sí Sí que se merezcan Una paliza Porque son gilipollas Algunos Obviamente Porque tanto No sé si me voy a meter En un fregado Por decir esto Pero tanto los blancos Los negros Los amarillos Los marrones Llamémoslos Que son los De etnia musulmana Pues Hay gente buena Hay gente mala Hay gente muy hija de puta Muy hija de puta Y gente muy Muy buena De muy buen corazón Es más Yo me considero De que tengo buen corazón Ya que Creo que Me En cierto modo He hecho Demasiadas cosas Que muchos me llamarían Tonto Y otros me dirían Que soy demasiado bueno Hay ya Cada cual Piensa como De pensar Pero yo Sigo diciendo De que yo me considero Buena persona Es más Yo siempre digo De que si una persona No me molesta Una persona Está tranquilamente Si a mí me acepta Y yo la acepto No sé por qué Nos vamos a llevar mal Siempre y cuando Él no me toque Las Hostia Buenas Adiós Siempre y cuando Ellos no me toque Las narices Pero bueno Por ejemplo Hay una cosa Que me ha hecho gracia Porque ha dicho Eso de lo de ¿Cómo se dice? Dice Cuando he dicho yo Lo de Que siempre que Prohíbes la vida De otra persona No deberías De ser Como No deberías De Joder De tener derecho A la vida Bueno No he dicho eso Ni tampoco quiero decirlo Pero Más o menos La cosa es que Al matarlos Me he dado cuenta De que aquel Que borra la vida De otros O sea Los mata También tiene Otros tienen el derecho De quitarle la vida A ese hombre ¿Por qué? Porque ha matado A más gente De forma injusta Quiero decir Es decir Si un tío Ha matado Sin querer A un perro El tío ya se estará Atormentando De su vida Digo Diría que se está Atormentando Toda su vida Por matar a un perro Y mucha gente Le recordará Que ha matado a un perro Llamándole Mata perros Y todo esto Ese por ejemplo Si ha sido un accidente Se merece un castigo Pero no Llegar a Matarlo Porque No es para tan A ver Yo adoro a los animales Los adoro con toda mi alma Es más Tengo un cachorro Que el pobre está enfermo Y no he podido dormir Más de una noche Porque está el pobre Llorando Y he estado Intentando dormir a su lado Acariciándole por las noches Y todo Para que pudiese dormir Él Mientras que yo despierto Me Estoy cuidándolo Y Es eso O sea Un perro O Vale Voy a ponerlo de otra manera Para no meternos en el mundo De los animales Cosa que Ya digo Los adoro Lo cual Si matan a un perro Me parece como si estuviesen matando a una persona Y si hay algún tío Que dice No Los perros no son como las personas No Tiene grado de razón Y grado de No tener razón ¿Por qué? Porque son Es vida Es decir Los taurinos Que dicen que Realmente el toro No siente nada Que yo sepa Sangra Si sangra Duele Ahí lo dejo Pero bueno Si una persona atropella a otra persona Y esa otra persona muere Pues el que Ha atropellado a esa persona Se merece un castigo grave Muy grave Meterle en la cárcel Eh Porque para eso están las leyes No se aplican como deberían aquí en España Exacto Pero Técnicamente Debería de ser mucho más ¿Cómo decirlo? Cállate Que Si Es que Me explico muy mal Es que es mi problema Quiero decir tantas cosas Al mismo tiempo que se me junta Y no se que decir Es un problema De concentración mía Pues eso Que En resumen Si eres un hijo de puta Te mereces que te maten Pero un hijo de puta Si Si has hecho cosas realmente graves Si simplemente te Dedicas a molestar a la gente Como tengo un amigo mío Que se dedica a molestar muchísimo a la gente Y a vacilar Pues no se merecen la muerte Pero por ejemplo Otros que Que se dedican a matar perros A Torturar a gente A matar Homosexuales A matar Gente extranjera Y todo eso Si se merecen la puta muerte Merecen la tortura Que es una cosa que Muchos Os parece mal Pero a mi me parece Una de las cosas Más preciosas de la vida Coger a un tío Un hijo de puta Y torturarlo Eso es un gozo Increíble Me llamaréis Sádico Gilipollas Subnormal Pero si el tío Se lo merece Yo creo que debería Debería hacersele sufrir Hasta que diga basta Hasta Suplicar Porque Por su madre Por su Por su dios Por quien sea Que se joda Que hay que torturarle Por el mal Que ha hecho Y me estoy Cabreando muchísimo Cuando esto no debería ser así Voy a pasar a partir Y ya está Después de haberos dado La chapa Que muchos habrán cerrado En el vídeo Es decir Que Muchas gracias Por haberme visto Y oído Sobre todo Porque Mis cosas son así Si algo Se malinterpreta Lo lamento No soy muy bueno Explicándome Ya digo Si alguno dice Tú lo que pasa Es que eres un subnormal Que quieres ver a la gente morir Y todo eso Ya le responderé Yo Si alguno Dice algo así Si alguno tiene Algún pensamiento Malo hacia mí Que me lo deje en los comentarios Y yo le responderé Si ha sido malentendido Se lo responderé ¿Vale? Siempre y cuando Haya llegado a este punto del vídeo Pero nada más que decir Muchas gracias por haber visto Recordad que son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!